¿Por qué los vehículos grandes suelen ser los protagonistas de estas historias? Pues mire, un estudio revela que el 80% se deben a cuestiones humanas, es decir, choferes cansados o con amplias jornadas. Las condiciones físicas de las carreteras también son otro factor y en mínima causa las condiciones de los vehículos. Pero, ¿por qué los vehículos grandes suelen ser los protagonistas de estas historias? En muchos de los accidentes que nosotros hemos investigado, nos encontramos con vehículos con llantas en mal estado, con frenos en pésimas condiciones, malas condiciones en general de los vehículos. Investigadores aseguran que el 7% de los accidentes en este tipo de vehículos se deben a las condiciones de la unidad. Pero no solo eso, el 13% de las causas tiene que ver con el estado de la carretera, la falta de señalamientos viales o incluso la lluvia. Y la gran mayoría al factor humano. Y hay una razón. Es importante considerar que alrededor del 80% de la carga que se mueve en nuestro país se mueve por vía terrestre. Y la mueven las empresas de transporte. Hay mucha carga que mover y pocos conductores capacitados, pocos conductores que tengan esas aptitudes, esos conocimientos. La carga se tiene que entregar en tiempo y forma. Entonces, muchas veces los conductores son llevados a un extremo en la conducción. Eso genera cada vez un mayor riesgo. Así es, son conductores cansados en carretera por la demanda de viajes. En lo que va del año, en carreteras mexiquenses se han registrado al menos seis de este tipo de accidentes. Algunos fatales. Si usted acostumbra a viajar en carretera, evite ser parte de un accidente. Recuerde que son unidades de grandes dimensiones. Esto, en primera instancia, hace que los vehículos tengan puntos ciegos mucho más grandes. No pueden vernos como nosotros cuando vamos conduciendo. Muchas veces se dan alcances de los camiones contra los automovilistas. ¿Por qué? Porque seguramente en la mayoría de los casos el conductor del automóvil se mete porque ve un espacio amplio. Sí, deja ese espacio amplio el conductor de un trailer porque necesita más distancia para detenerse. Con imágenes de Luis González y Miguel García, Víctor Gómez, Azteca Noticias. Ahí lo que dicen los expertos y desde luego tienen gran responsabilidad las empresas que manejan todas estas mercancías.